Hola amigos, vinimos del puente de octubre de marinador y bueno, con estos pájaros no hemos tenido muy buenas noticias porque mirad, uno de los pajaritos se murió con la cabeza llena de sangre y bueno, la historia es un poco larga. Bueno, cuando vinimos ayer por la noche, este pajarillo estaba vivo pero estaba en muy malas condiciones, pero lo peor de todo es que también estaba luego la Isabelita de Japón que ya se murió a la primera, porque cuando llegué la Isabelita tenía una Isabelita de Japón y estaba muerta, lo que pasa es que no lo he mostrado porque si vieseis como estaba muerto sería demasiado desagradable. Ese todavía no es tan desagradable enseñarlo, pero el otro, o sea, ni tenía la cabeza y solo tenía el esqueleto, o sea, yo creo que por falta de comida o lo que se han peleado, porque cuando llegué no tenían nada y vamos, y por canibalismo se lo habían comido. Se lo habían comido. Y luego habían dejado muy mal herido a este y al final hoy se ha muerto. Acá me mencionar que... Que eran 10, eran 10, es normal que... Que fueran muchos para comer y beber. Ahí vemos que todavía me queda otro jilguerito. Mira, por ahí está corriendo. Bueno, vemos también las bandejas sucias. Tengo que lavarlas, ¿no? Limpiarlas. Los diamantes de ghoul. Llegamos ese que no tiene cola. Pero ya lleva estando ahí desde hace mucho tiempo, no sé por qué. Ese mandarín igual que no tiene cola. Y bueno, luego se ven los dos gorriones. El mandarín del macho. Y la hembra blanca que sí están bien. Bueno amigos, de momento esto ha sido todo. Si queréis ver más vídeos para saber qué tal han estado yendo, qué tal van los otros 8 pajarillos, pues me lo decís. Y si queréis ver alguno de los otros pájaros también, pues decírmelo en los comentarios, por favor. Así que bueno chicos, sin más, me despido. Adiós.